¡No te lo pierdas! Chrysler Pacifica 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Fuerta levadiza eléctrica. Controles de audio en volante dirección. Entrada sin llave. Arranque remoto de motor. Control de estabilidad. Control de tracción. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Tapetes de piso. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Arranque sin llave. Control de velocidad de crucero. Desempañador trasero. Control de climatización. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!